Aquí estamos en Legacy, Top Winner Semis. Tenemos a Knight, Sean, Sean y Milo, los hermanos caballero y los tops de aquí. Pero al parecer están eligiendo Stage y quieren irse a... Están decidiendo lo todavía. Al parecer la decisión va a ser Pokémon Stadium 2. Escenario amplio, dos plataformas. El 23 vamos a tener uno en galerías, un torneo regional donde van a ser todas las comunidades de Smash Ultimate en Honduras. Siguatepeque, Tegus, San Pedro Sula. Los invitamos. Estaré comentando con mi amigo y compañero Rob. Rob, ¿qué vas a opinar de esta match? Sí, que dime Rob, ¿qué opinas de esta batalla? Bueno, considerando el nivel que tenemos de Randle y también de Shiny Milo, que de hecho van dos characters que, digamos, pueden ser considerados como high tier. Este match promete demasiado. Como podemos ver, tenemos high tier o un stage que es la más neutral. Esta es la primera vez que miro a Milo utilizando Inkling, así que espero buenas cosas considerando su brain data y como Milo puede manejar un character con proyectos y ya sabemos el nivel que pueda tener. Como podemos observar, Randle comienza con un serie de combos como ya estamos acostumbrados a ver. Al parecer el equipo rojo está tratando de conseguir la ventaja. Hay que tener en cuenta que Richter tiene una gran capacidad de daño con esos proyectiles que pueden hacer mucha presión. Buena serie de forwarders por parte de aquí de Mabro. La verdad se nota que ha entrenado un poco en Wolves. Aquí por el momento miramos que el equipo rojo tiene una ventaja bastante considerable. Tenemos a Shang tirando ya con su character zones. Y a Bacher dorado por Shang. Buen side B, inesperado. Hay que tener cuidado con ese side B. Sobre todo que pueda hacer damage. Hay que especiarlo también bien. Así como que la persona que puede estar haciendo, digamos, edgeguard, tiene que tener cuidado al momento de hacer eso. Ojo siempre al material build, aunque hay que retar también un Wolves. ¿Eso es de las mejores opciones de hacer shield y esperarse eso? Puede ser. También lo puedes retar, pero te puede ir mal normalmente. Sobre todo que ambas recoveries de Wolves, de hecho, te puede ir mal si te llegan a hacer una hitbox. Así que ojo. Tenemos a Shang tratando de hacerle edgeguard a Shang. Y lo consigue. Le quita la stock. Ok, Mabro todavía teniendo ese stock. Muy importante ahorita. Sobre todo que le puede ver a Randell considerando que es bastante ofensivo. Bien, Randell. Uy, jablock. Con la presión que mete. Buena. Trae con los haltsis. Buena, Abby. Saliéndose de toda la presión posible de Shang. Ojo con esa axe. Bien, Lourado con axe. Vamos. A ver, seguimos. Tenemos a Knight tratando de mantener esa stock, pero la pierde. Aparte de un forward smash de Milo. Al parecer, el equipo rojo tiene una ventaja bastante considerable. Shang con la presión ahí. Me gusta que tiene la paciencia Randell a no ir offstage, tratando los inclins. Como sabemos, un carácter con una recordage que es bastante fea de retratar, por decirlo así. Es bastante guac. Y la verdad, te puede ir peor y te pueden hacer el stage back. Es bastante muy bueno ese obvia, que al final también tiene una hitbox, creo. Te pueden dar inexprimuladamente. Aquí vemos como que una match-up. Hay dos personajes que tenemos una recovery mala, pero, por ejemplo, tenemos el Robo. Un buen Robo, aunque mal aprovechado, como podamos observar. También buen machine, tal vez. Ojo, que el equipo... Ojo, ojo. Estamos even. Una gran serie de stocks tomadas. Fuimos ahí ahorita tomando solo stocks. Si Milo lograra conservar esa stock, podrían tener una gran ventaja. Estamos even. Ojo al estado de ventaja cuando tengamos zoners, porque ellos pueden hacer mucha serie de daño. Y cuando estés en este tipo, digamos, si un equipo que tenga dos zoners estén en su ventaja, no hay que dejarles mucho tiempo, porque te vas a ir acumulando damage y vas a llegar a este momento, que estás en última stock, y vas a estar en high damage. Y ya solo van a buscar unas confirm y se van a matar. Tienes que estar pensando en eso. Sobre todo con estos dos, esos dos tipos en los cuales ya se sabe cómo son con esos zoners. Mírense bien. El equipo azul trata de controlar el stage y lo mantiene. Y casi le quita la stock. Excelente DI de Randle ahí sobreviviendo. No pueden darse el lujo de tener uno, considerando que esos dos characters estando en uno es horrible. Y no veo una opción para Wolf que pueda ser solo como pueda remontar eso. Ojo con ese zi, bien. Excelente DI de parte de Knight. Ojo que bien, la vigo de hecho a esa cross ahí a Randle. A salirse ahí. Rung que puede salir. Oh, no. Rung que puede hacer Randle. 2v1 y Sean. Rung que puede hacer unas combats y se puede hacerla. Rung que puede hacerla. Ojo con esa roll que hizo. Creo que ahí está bien. Oportunidad de Edgeguard. La agarra con el cross. Randle con paciencia. Randle con paciencia. Bien, veamos la paciencia. Ok, intentamos hacer como una serie de up kills. Le pueden ayudar. Ok, bien hecho. Oh, excelente. Excelente. Oportunidad de comeback de parte de Randle. Tiene la potencial, tiene el potencial. Sabemos cómo puede jugar de explosivo Randle. Ya sabemos que es un factor. No. Heartbreaking. Pero tuvo la oportunidad. Excelente spacing por parte del Milo con el forward smash. Sabes que no puedes ir a retar eso directamente. Entonces, claro, lo vas a aprovechar. Y Randle obviamente, pues, tiene que jugar ofensivo. Excelente participación de parte del primer equipo. Bien, podemos observar el equipo de Milo y Sean. Toma la ventaja del primer game. Una ventaja, sobre todo, considerable. Veremos que counterpeak aquí tomar. La verdad es que yo recomendaría que fueran, digamos, Casals East o para una stage que puedan dominar más zoners. O, digamos, también Battlefield pueda ayudar. Debido a que, digamos, el zoning que pueda tener Sean aquí puede ayudar bastante. Vemos que van Battlefield. Así que, la verdad, creo que van a aprovechar esos. ¿Es el stage Battlefield puede estar aprovechado muy bien por Fox? Sobre todo, ese equipo de lo que es Fox y Wolf va a aprovechar bastante esas platforms debido a que pueden seguir con sus combos. Y pueden, la verdad, hacer bastante damage. Si hacen como un Falling Upper de parte de Fox, lo puedes seguir con... De Wolf, sorry. Lo puedes ir cambiando hacia arriba con las platforms. Así que, de hecho, esa stage creo que sí les ayuda bastante. Más que Pokémon Stadium 2. Tenemos el match número 2. Y vemos que el equipo azul tiene la primera ventaja inicial, tratando de hacerle muy buen porcentaje. Una gran serie de años aparte del equipo azul. Eso es algo que no quiere, sobre todo en este stage. Considerado, como te digo, el estado de ventaja que pueda tener este team es muy considerable. Y volvemos a tener... Iban a tratar de considerarle el stage, pero se recupera el equipo rojo. Que ahorita el equipo rojo mostrando que puede recuperarse un poco. Están como que... Como que esas primeras series de segundos como que... Fue como una sorpresa para ellos, pero ya se están como que acostumbrándose. Están acostumbrándose a ese primer momento de emoción. Tenemos el equipo azul con una gran ventaja. Digo, una mediana ventaja. Sobre todo Inclick con esa frame data que lo pones así cerca del edge que puede aprovechar cualquier option. Y Sean tirándote, digamos, una hacha desde atrás. Literal, te cubren bastantes options. Es bastante difícil, no te voy a mentir. Mira ese OB. Excelente OB de parte de Sean. Ojo. Randell, como siempre, no falla en DI. Me gusta como lo hace siempre. Uy, ese es IB. Excelente es IB. Vamos. Vamos así. Equipo rojo. Están teniendo la ventaja momentárea. Manteniendo esa lead. Ojo, Randell, aunque sea muy defensivo, aquí no puede ayudar mucho a tener esa lead. Ya que Randell va demasiado por las hitboxes. Llegará a conseguir un poco de porcentaje en el equipo azul. De hecho lo consiguió, pero graciosamente le cae la bomba mientras hacía combos. No fue su culpa, la verdad. Al tipo lo agarraron bien desprevenido. Sean tratando de presionar a Sean con esos hoppers y esos combos. Es que aquí no veo un rodo de Milo así considerable. Así considerando que es una gran opción, como sabemos, los modos más broken. Es decir, se ve a Milo utilizando su frame data y como vemos, hizo el clutch del primer match, pero vemos, ok, vemos el rodo así como commentator scores. Commentator scores. Vemos la commentator scores en este momento. Pero digamos, el rodo no importa tanto en ese momento. Puedes hacer mashing y de hecho el rodo antes de... Además que fue nerfeada. Exacto, antes de 75, el rodo te puedes librar antes. Así que no comienza a ser un factor hasta que miremos Hypersons. Vemos a Sean con un buen espacio de ahí. Mira, Sean con 52%. La ventaja... Uh, lastimosamente Knight pierde su stock, dándole la ventaja al equipo azul. Aunque tiene alto porcentaje, puede dar un gran porcentaje de daño. Aunque lastimosamente cae en esa hacha cuando quería continuar para el segundo. Ajá. Aquí vemos que creo que la verdad Sean está intentando hacer lo más posible, lo voy a recuperar como un advantage stage. Lo vemos. Obviamente no puede retar la recuperación de lo que es un inkling. Como sabemos, muy difícil. Muy buen OB, pero no logrará conseguir la stock. Hay que notar que el DI de Sean está excelente hoy. No, Randell es un jugador que sabemos que cae siempre va a tener un día excelente. El día que veas que va a fallar un día, preocúpate, la verdad. Bueno, vemos un certáculo excelente. Buenísimo backer. Tenemos todos con 0% menos Sean, menos Mauro, que tiene 137% de daño. ¿Lolar con 6, la stock? No, se podría recuperar. Aquí, si es Mauro, te recupera, busca el center stage y ves como Rayos comenzará a jugar safe, a buscar tus options con él. Me gusta eso de Mauro, vamos. Intenta, obviamente, la buena opción, claramente, para ayudar. Pero aquí comienza a jugar un poco, digamos, más defensivo. Más pensando, ok, estoy a 159, tengo que ayudar a Randell, obviamente. No quiero que el tipo que es solo... No sé qué trató de hacer con ese Burr. Exacto. Ya me Mauro. Ah, lasimosamente. Este RB ya te va a matar. Aún así podemos, tal vez, ver a Sean tratar de hacer un comeback. Ya sabemos que puede hacer Sean aquí. Ya sabemos, hace snare, hace snob smash, puede hacer también. Casi consiguiendo ese up tilt, que debería haber llegado a un gran 1v1. Ojo con esa cadena. Ojo con esa cadena. No tuvieron el tiempo para poder recetar como una del edge trap. Ok, buen intento de off smash. Uy, buenísimo combo. Sí, me gusta que haya machado bastante eso ahí, Hugo. Porque creo que estaban intentando como que mantener grab y hacer como que un smash. Pero buenísima reacción de Milo. Exacto. No, pero es que Milo me entendió. Eso sí. Parece que han practicado eso en casa, ¿no? Al parecer. La verdad fue el game, por parte, la verdad es que fue muy parejo. Excelente, excelente game. Lo que es Milo y Sean, sobre todo al momento de usar zoners. Ayuda lo que es bastante en este matchup. Gracias.